bienvenidos un día más amar al rey primer vídeo del día alemania contra méxico televisión azteca mundial 2018 del canal de tiempo extra dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor si mi carita fue el vídeo más votado de ayer no de martinol y sus comentarios y diréis marav qué ha pasado dónde están los postes dónde estás qué te han hecho te han adaptado para quitarte lo vergo muchachos me he mudado pero no estoy solo porque mirad que me acompaña por aquí un simba travieso vale pero no 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 es el único tenemos un rapiki un pumba muchachos y ya la guinda del pastel a bus la idea y a budi en modo llavero regordetes y una taza que pone todo parece difícil hasta que un día lo haces no sé qué pone detrás tenía pensado poner algo de anime o algo pero bueno en los comentarios también ponerme que podría poner aquí de fondo detrás para que no salga tan soso tan vacío no como mi pecho moreno adiós mío que tristeza máxima pero vamos con este comentario de martinoli que me habéis dicho que es lo mejor que voy a poder ver de este hombre así que confío en vosotros ya sabéis que para más comentarios de martinoli o de otro comentarista sobre fútbol dejadme unos comentarios que una vez al día si llegamos a más de mil likes llegaremos a estos vídeos que tanto os llenan el pecho moreno bueno el relleno se acabó guacho y vamos al fucking lío ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntas de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go alumen ojo madre mía que lo han matado chicharito era una chicharada madre de la buena el mocho ocho aguacho al cedo toca drag de rojo con muller no había posición adelantada no había posición adelantada el disparo ocho aguacho avanza lozano por el costado avanza lozano por el costado avanza lozano por el costado sigue vela sigue vela sigue vela tropezó vela tarjeta perro alemán llega entonces la yun contra 5 a la barrera ola al nivel guacho que me voy a tirarlo en el fifa la recepción es complicada para vela pero la recuperan entonces Héctor Miguel le va a preparar Héctor Miguel uuuh no ya el solo movimiento quedó claro de frente a la al ataque uuuh que control Kimmich lateral de tu fifa el final de la cunda llega la yun clavó el centro puede ser el primero en el fondo está Manuel Neuer mientras tanto Draxler levanta la cabeza mete un trazo excepcional para Kimmich hay 3 en el área todos al segundo palo llega al centro casi un premio llega Hummels original rebote Draxler madre mía la chuvada segura bajo los palos chicharito que hace que hace madre mía que hace chicharito chicharito cross de izquierdas se ha midiestro casi el cabrón está apretando muy bien 15 metros porque México ha tenido chance le pega guardado mete un centro interesante parece falta a favor de Alemania sin duda alguna muy espaldazo macho preventado lozano enganche puede ser sigue lozano enganchó y puede ser la toca hacia atrás se va preparando la yun está al gol el impacto se fue desde el fondo la sacaba querida la gana otra vez lozano está muy nervioso Alemania llega la yun tirados lejanos muy temprados impotencia llega Müller centro flojito espantoso lo tiene sin problema se maga nuevamente filtra para Vela ve la llave a la yun es hot oh dios mío me llega la chicharita tengo otra chicharada guacho oh que chilo que chilo de lozano guacho tremendo madre mía la ha hecho ahí la cadera rotísima el 7 y un buen derechazo no mames ha dicho no mames guacho así que derechazo guacho terrible vamos México se escaquinal madre mía México lo voy a llevar también aquí en el corazón que cabrones en el fútbol gol 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 madre mía que pulmones terrible terrible el enganche del chucky el chucky lo amo lo amo lo sano los amo los amo los amo el chucky los amo doctor García 1 a 0 México le está dando el mejor partido en la era Osorio Osorio levanta la cabeza de Radclay levanta la cabeza los amo los amo los huevos guacho ahora que patadón Osorio cross no hubo parada Ochoa Spiderman Ochoa terrible terrible la parada vale vale agua con corrección mientras tanto aparece Andrés Guardado Héctor Miguel vela 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 sacude con la cabeza Moreno se quita Fagan y el árbitro le quedó a Planter vale el pecho Moreno guacho vale es prísima pasado será saque de meta mientras tanto la colocan entonces para que venga Müller Müller y Quedira otra vez tocan hacia atrás buscan vale vale ojo Chicharo Chicharito pásala joder que pase de mierda Chicharito siempre igual cabrón Héctor Miguel un centro muy comprometido desde arriba el remate que pase de Chicharito cabrón con 12 años hace esos pases para abajo y para el remate joder cuánta intensidad era Reus una media chilena cucarachezca impresionante entra la bola por el costado se prepara Müller llegaron tres el centro está Berne Ramuska ojo con Draxler Draxler prepara Draxler ojo jorísima hay cuatro en el área Draxler viene y encara Draxler viene y presenta el dulce va a línea final mete el centro Miguel en el costado prefiere Hernández Hernández línea final Hernández se mete qué hace Chicharito qué hace qué hace levántate alma de Dios pero pasa atrás perro ostias reventado Dios mío vale vale madre mía me sigo dominando hay cuatro en el área el centro no cae la tiene Toni Kroos qué derechita de Kroos todo pensativo México esperando pelota filtrada el centro viene Draxler madre mía es una muralla México México es una muralla la Jun la Jun viene la Jun sigue la Jun sigue la Jun de Kroos la Jun tocan aquí con Kroos y Kroos levanta fuera 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 ¡Vamos Chichadíos! ¡Sprinta! ¡Perro! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Agua! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Ochua! ¡Gol! ¡Oh! ¡Torrible derecha! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Fuera! 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 ¡Finich! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Salió Chucho! ¡Fuera! ¡Hasta Ochoa salió! ¡Dice que un minuto más! ¡Llega el listo! ¡A vos! ¡Acabó! ¡No lo puedo creer! ¡Utta mal! ¡No lo puedo creer, doctor! ¡He sufrido! ¡En el día del padre! ¡México le dio en la madre ¡Alemania! ¡Alemania, doctor! ¡México hace un partido excepcional! ¡Gana con autoridad! ¡Gana con jerarquía! ¡Gana con sufrimiento como tal! ¡Como se le puede ganar! ¡Me ha hecho mucha gracia lo de ¡Hasta Ochoa salió! ¡Madre mía! Esto fue en el Mundial 2018 Alemania contra México No sé si eran octavos, cuartos No sé si lo pone por aquí ¿Semifinales? A la verga, Chicharito Sí, la verdad que no pone Hicieran cuartos de final Semis, final Octavos O era así más ¿Ganaron? ¿Alguna ronda? No lo sé Pero tengo que decir Que Chicharito Pasado 3 años O 4 años De la narración Que vimos anterior De Martinoli Sigue en forma En forma de fallar Todo el cabrón Porque es impresionante Ese pase Que era un pase de la muerte A un metro Va y se lo da adelantado Y fuerte Pero Chicharito Cabrón ¿Qué te pasa? Y la Jun En este partido Ha estado muy fallón también Menos mal Que hemos visto El gol De Lozano Porque es que Si no es por Chicharito La Jun Vale, verga, México Muchachos Decidme ¿Qué queréis que más recién abajo? Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No?